Bien, hola, ¿qué tal madridistas? Recordad dejar like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia, doy noticia Bueno, donde ha hablado el jugador del Manchester City, español Rodrigo, un jugador que la verdad es que es bastante interesante Y ha hablado bastante bien del Real Madrid, sabemos que se enfrentan, ambos en cuartos, una eliminatoria de infarto Y veremos, es un jugador que tiene 27 años, no sé si algún día jugará en el Real Madrid porque tenemos Chaminí y Cavavinga Y esto lo digo un poquito porque el jugador, bueno, no sé si ha dejado querer por el Real Madrid pero ha hablado muy bien del equipo Ha dicho que el Real Madrid es un equipo que a cualquier jugador le encantaría jugar algún día en su vida Ese tipo de cosas que tanto bien ha dicho y bueno, es un poco llamativo, ¿no? Parece que le gusta un poquito el Real Madrid, por lo que le ha dado a entender, le gusta bastante Ojalá, pues, le coja un poquito de odio al equipo blanco porque ojalá le echemos en cuartos Hay que hacer todo lo posible, no podemos caer en cuartos, bueno, no podemos No deberíamos intentarlo, a ver qué tal, va a ser, repito, muy complicado Pero bueno, mientras tanto este jugador, eso pues ha hablado bastante bien del Real Madrid Lo conocemos muy bien, sabemos que tiene muchos peligros Un gran entrenador, un gran estadio y va a ser muy complicado Este es el mejor equipo del mundo junto a nosotros Y bueno, es un enfrentamiento muy duro ese tipo de cosas Y pienso igual ¡Gracias! ¡Gracias!